Les contamos del actor Roberto Blandón que habló con la prensa acerca de las declaraciones que realizó su hija, la también actriz Regina Blandón, donde aceptó haber sido víctima de abuso sexual en su niñez por parte del esposo de la cocinera que trabajaba en esa época, en ese entonces en el entorno familiar. Regina reconoció que durante esos últimos años ha tomado terapia para entender lo que sucedió y superarlo, ya que en ese tiempo cuando pasó todo le daban miedo a hablar, sin embargo fue un primo de ella quien le contó lo que había pasado a los papás de Regina, es decir al actor y este según Regina casi mata al agresor. Bueno, sin embargo llamó mucho la atención la poca importancia de alguna manera que le dio Roberto Blandón a este pasaje de la vida de su hija, escuchemos lo que respondió cuando le preguntaron sobre este tema. No estaba enterado de lo que reveló ella, pero pues ahora que hable con ella le pregunto exactamente qué fue lo que declaró para poder tener datos sobre lo que me están preguntando. Ah, no, pero se fue hace 30 mil años y nunca llegó a hacer abuso realmente. Que usted, pues bueno, casi lo mataba a golpes, ¿no? No, no, no llegó a tanto. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Mira, yo no quiero justificar la situación, pero a lo mejor lo agarraron en curva las preguntas y no supo cómo contestar y a lo mejor salió este comentario de... Bueno, al principio sale diciendo que él no sabe qué fue lo que declaró su hija y que primero iba a hablar con ella, hasta iba bien, hasta que hizo este otro comentario, entonces me dejó como también, como si me hubieran dado un golpe, porque de alguna manera está minimizando lo que su hija entiende que para ella fue una agresión sexual. Algo que le impactó su vida y que... Y que todavía la afecta porque sigue tomando terapia. Y que recordemos que el abuso sexual es algo bastante serio, cualquier víctima que haga extensivo, que pasó por algo así, se debe de tomar muy en serio.